Últimas noticias de los Estados Unidos. ¿Qué te parece la siguiente información? ¿Florida forma una nueva fuerza militar y civil? Déjanos tus comentarios. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Pero amigos, vamos hoy sin más preámbulos con los detalles de esta información que está generando bastante polémica en los Estados Unidos, relacionada con un anuncio del gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, quien dijo recientemente que está creando una nueva fuerza militar y civil, es decir, cívico-militar que integraría no solamente a las personas que están vinculadas con las fuerzas militares de los Estados Unidos, sino también a población civil y que no estaría bajo el mandato federal, bajo el mandato del Pentágono, sino bajo su propio mandato. DeSantis presentó esta idea como una forma de apoyar más a la Guardia Nacional del Estado de la Florida, sobre todo durante las emergencias, las emergencias por hechos naturales como los huracanes. Recordemos que la Guardia Nacional de Florida también ha jugado un papel muy importante durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, algunos analistas estiman que esto es algo así como una especie de guiño tras esta tensión que ha existido entre los estados republicanos y la administración de Joe Biden, especialmente sobre la Guardia Nacional. Y DeSantis ha señalado específicamente que esta fuerza que se estaría creando en el estado de la Florida, que la unidad se llamaría Guardia Estatal de Florida, no estaría grabada por el gobierno federal. Dijo además que esta fuerza daría la flexibilidad y la capacidad necesarias para responder a los eventos en el estado de manera mucho más efectiva. Amigos, también se señala que este anuncio del gobernador de la Florida se dio justamente después de que el estado federal dijera que posiblemente no se iba a permitir que los miembros de las fuerzas del estado que no se hubiesen inoculado participaran en este tipo de actividades. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre este anuncio? ¿Consideran que pudiera ser efectiva esta fuerza que se está proponiendo para el estado de la Florida? No olviden dejar sus comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.